Con un chapuzón, estas personas se refrescaron en las piscinas del Polideportivo de Nejapa, uno de los lugares más visitados durante las vacaciones agostinas. Un bonito lugar para invitar a todos los veraneantes o vacacionistas de esta fecha, que vengan a darse una vuelta por acá, el ambiente está bonito y gracias a Dios les hemos pasado bien. La diversión era evidente, el área de piscina la convirtieron en pista de baile. Los niños también aprovecharon para jugar y hacerle frente al calor. Me ha gustado el primero del día ya, y también este, pero el calor me gusta la piscina bañarme. Otros optaron por descansar en una hamaca bajo los árboles. Cuando yo vengo acá, te digo a mi familia, vengámonos temprano y tratar de procurar de alquilar una hamaca, tener un espacio apropiado, y con eso pues yo estoy contento acá, ¿verdad? Este lugar también cuenta con animales exóticos, área de comida y de juegos. La entrada tiene un costo de dos dólares y cincuenta centavos. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.